Hola amigos como estan? Les saluda Jorge y nada mas desde Worldis.com y la gran red de match anime en español Traiéndoles un nuevo trailer en español, un huevecito de paquete para todos ustedes que nacieron en los 80's Se acordaran de este gran clásico de las tortugas ninjas, salieron en 1984 como forma de caricatura para todos nosotros Que las disfrutamos muchos y claro que si, claro que no, unas de mis preferidas Un clásico señores, un clásico en juegos de video, quien nos acordara de las tortugas ninjas Especialmente cuando lo jugamos en Nintendo, buenisimo, buenisimo, especial en la parte de los en el agua Bueno, déjeme decirle que estamos lanzando o estan lanzando un nuevo juego de video Que pues se llama las tortugas ninjas saliendo de las sombras Rafael Donatello, Leonardo y Miguel Angel estan de vuelta y listos para darle una patada en el trasero En su nuevo videojuego de adulto, The Teen Ninja Mutant Ninja Turtles O las tortugas ninjas como las conocemos con su nuevo juego, salir de las sombras Es un luchador de tercera persona, teniendo el famoso cuarteto de tortugas a un publico mas adulto Dando un paso atrás de los graficos animados que tal vez hemos estado acostumbrados Que son los graficos mas o menos como de caricaturas donde salian antes con sus juegos de video Un poco mas en comicos verdad, de caricaturas Con los TMNT Se nos presenta con un nuevo entorno en 3D O mas oscuro y siniestro Y realista Uno que tiene un sabor similar a Batman Arkham City Bueno, para aquellos que saben pues de Batman Arkham City Es un juego similar, parecido, un sabor mas oscuro, mas siniestro A ese tipo de juegos con ese nuevo que han realizado en 3D Para las tortugas ninjas salir de las sombras Que ya saben que se estará lanzando en Playstation 3, Xbox 360 Para aquellos a veces que nos gusta el Xbox 360 Y pues en este nuevo juego pues harán que llevarán a Rafael Y habrán una serie y combinaciones de movimientos y tácticas en el juego Que nos permitirán una sensación en este juego increíble y buenísima Para todos aquellos que disfrutamos este tipo de juegos Ya saben señores y señoras No dejen de suscribirse No dejen de poner sus manitas arriba Sus mensajes Y que tipo de juegos quieren que les presentemos Así que ahí les dejo este trailer para que lo disfruten Buenísimo de paquete para todos ustedes Se despide Jorge una vez más Para todos mis machigones Con mucho cariño y amor Hasta la próxima Bye bye